Hola amigos, aquí estamos en mi estudio y vamos a pintar una pintura de acrílico, es Tulum Es la pirámide de Tulum y aquí está nuestra foto de referencia, pinturas en acrílico Ok, esta es mi paleta, estamos utilizando colores acrílico con mis brochas Tenemos blanco titanium, azul celeste, verde turquesa, ocre, amarillo ocre, amarillo crema o nápoles Azul, prusia, amarillo claro, negro marfil y siena tostada Es café verde sabia y bueno, con eso vamos a dar inicio Ok, mis amigos Ok, solo dibujo mi dibujo con un pincel para ser más rápido el video Ok, ya hice mi dibujo en lápiz Ok, vamos a... Uno, 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 uno... Uno, 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 uno y uno, 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 uno. Un poco una virucía a la larga Vamos a tener... ...una... ...pero... ...puyo... ... Gracias. Ok, put it in the shadow, it looks like bushes. Ok, little rocks going down. Ok. 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 The shadow of the rocks. Ok. 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 The horizon line. Ok. 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 Vamos a parar unas líneas de Unas líneas de Ok, de la cinta de la vida Esta es una pistola de spray, un atomizador Para echarle agua a mis pinturas Y mantenerlas más tiempo hidratadas Ok Alright We begin Vamos a empezar con lo bueno Esta Esta es una Ok Alright ok con este pincel número 8 rodín we're going to make the sky ok titanic white with blue pastel pastel blue azul pastel depende la marca cambia el nombre pero ok 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 tenemos un blanco titanium ok 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 Gracias. Ok. 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 We're putting a little touch of cream, a little cream, a little cream in the sky. Ok. 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 Le acabo de pegar un masking tape. Ok. 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 suavecito I just changed my 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 brush for one very soft do the blending okay you see how straight is how straight is the way here it looks like the line Ya, dos aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok. 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 las piedras aquí bloqueamos ok lock it ok no I'm 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 Ok. Un poco el camino, quedo aquí hacia arriba. Ok, un pequeño camino. Un poco el camino, quedo aquí hacia arriba. Un poco el camino, quedo aquí hacia arriba. Un poco el camino, quedo aquí hacia arriba. Ok. Ok. Now we are going to do the bushes. Happy little bushes. Ok. 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 Gracias. 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 Okay, there's the Iwana. Just the Iwana. Just a minute there. Just a minute. Ahoritas. Gracias. 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 So, little rocks here. Gracias. I'm going to put some little seagulls. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. OK. We almost finish. Voy a hacer un pequeño camino aquí, un pequeño camino. Ok, we're finished, we're going to put the signature. Christian. 2020, Christian 2020, ok. Well, here we finished, have a look, how's the pyramid, the palm trees, the bushes, here's like a little, little walkway going to, right here, here's the iguana, here's the sea, the seagulls, and I put some, a few ones in the back. Some palm trees, well, that's all, amigos. Okay, Christian 2020. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.